Damas y caballeros, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Antutu ha publicado una lista de rendimientos de smartphone del mes de noviembre para la alta gama. En esta lista de la alta gama, los dispositivos de Huawei, me refiero al Mate 40 Pro y Mate 40 Pro Plus, se han asegurado con el primer y segundo lugar. De acuerdo a los datos de Antutu, el Huawei Mate 40 Pro Plus ha obtenido 698,654 puntos y el Mate 40 Pro 684,069 puntos. Ambos smartphones tienen en su interior el procesador Kiri 9000. Este es el resultado, que es bastante sorprendente, y muestra el avance que ha tenido por supuesto el procesador Kiri 9000. Por ahí puedes entender el porqué de los vetos y restricciones del gobierno de Estados Unidos para que HiSilicon no siguiera produciendo los procesadores Kirin. Estos procesadores están fabricados bajo la tecnología de 5 nanómetros. Tiene una RAM altamente configurada en el Mate 40 Pro y en el Mate 40 Pro Plus. Su almacenamiento es de tipo flash que es más rápido, que ayuda a realizar mejor las tareas que cualquier otro smartphone que esté en esta lista de Antutu. El Mate 40 Pro y el Mate 40 Pro Plus vienen con una pantalla de 6.76 pulgadas con bordes curvos. Ambos alta gama tienen increíbles cualidades en su cámara y sus configuraciones de cámara cuádruple y cámara penta. Estos smartphones también tienen una carga rápida de 66 watts con cable y soporte de carga inalámbrica de 50 watts. Te muestro unas imágenes filtradas de los últimos alta gama de Xiaomi que serán lanzados muy próximamente y que el diseño es totalmente distinto a lo que Xiaomi ha venido manejando hasta el día de hoy. Estas imágenes nos confirman que tanto el Mi 11 como Mi 11 Pro vendrán equipados con pantallas Super AMOLED que ofrecerán una frecuencia de actualización de 120 Hz a una resolución Quad HD Plus. Ambos smartphones tendrán un sensor de cámara frontal de 20 megapíxeles. El Mi 11 podría contar con una batería de 4780 mAh y un soporte para carga rápida de 50 watts con cable y 30 watts inalámbrico. Mientras que el Mi 11 Pro tendrá una batería más pequeña de 4500 mAh y puede soportar una carga de 120 watts con cable y una carga inalámbrica de 80 watts. De acuerdo a esta nueva filtración, el Mi 11 puede tener una configuración de cámara triple de 108 megapíxeles más 13 megapíxeles ultra gran angular y 5 megapíxeles macro. Mientras que el Mi 11 Pro tendrá una configuración de cámara de 48 megapíxeles omnivision, 20 megapíxeles ultra gran angular y 12 megapíxeles teleobjetivo con uso óptico de 2 aumentos. Ambos smartphones tendrán en su interior el procesador Snapdragon 888 acompañado por una versión de memoria RAM LPPDR5 y un almacenamiento ultra rápido UFS 3.1. Ambos smartphones tendrán un escáner de huella dactilar bajo la pantalla y desbloqueo facial en dos dimensiones. Esta filtración indica que el Mi 11 con 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno te costaría alrededor de 600 dólares. Mientras que el modelo Pro con la misma cantidad de memoria RAM y mismo almacenamiento interno te costaría alrededor de 750 dólares. Unos precios no tan altos como las otras compañías en la alta gama. Si eres fan de la marca Samsung y te gustan mucho sus smartphones, el siguiente calendario que voy a darte te es muy útil, ya que en estas fiestas se acostumbra cambiar de smartphone o regalar un smartphone. A continuación te proporciono la lista oficial de smartphone de Samsung que van a actualizar a Android 11 o su capa de personalización OneWi 3.0. Los smartphones que actualizan en diciembre de 2020 es el Galaxy S20, Galaxy S20 Plus y Galaxy S20 Ultra. En enero de 2021 actualiza el Galaxy S10 Plus, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10 Plus, Galaxy S10 Lite, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Note 20 y Galaxy Note 20 Ultra. En febrero de 2021 actualizará el Galaxy 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 S20 Ultra. En marzo actualizará el Galaxy Galaxy M30s, el Galaxy A51, Galaxy Note 10 Lite, Galaxy M31, Galaxy M21 y Samsung Galaxy Tab S7. En abril de 2021 actualizará el Galaxy A50 y el Galaxy M51. En mayo actualizará el Galaxy A70, Galaxy A80, Galaxy Tab S6, Galaxy A71, Galaxy A31, Galaxy A21s y Samsung Galaxy Tab S6 Lite. En junio de 2021 actualiza la Galaxy Tab A, Galaxy A01 Core, Galaxy A01, Galaxy A11 y Galaxy M11. En julio de 2021 actualiza el Galaxy A30, Galaxy Tab S5e. En agosto de 2021 actualiza el Galaxy A10, Galaxy A10s, Galaxy A20, Galaxy A20s, Galaxy A30s, Galaxy A10.1 y la Samsung Galaxy Tab Active Pro. Y en septiembre de 2021 actualizaría el Samsung Galaxy Tab A8 de 2019. Esa es la lista publicada por Samsung. Si algún smartphone no aparece en esta lista es porque esta lista fue filtrada y fue publicada en Egipto. En Egipto hay modelos que no se venden, así que si eres perteneciente a alguna de las líneas que te acabo de mencionar, seguramente tu smartphone va a tener esta actualización. Solo te explico ese detalle que la lista fue publicada en Egipto y en Egipto algunos modelos no se venden en ese mercado, por eso no aparecen en esta lista. Pero la inmensa mayoría son vendidos en el resto del mundo. Damas y caballeros, están ustedes informados. Agradezco mucho tu tiempo y preferencia a este video. Deseo que tengas un excelente día. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!